No tengo una foto que en dolor Tampoco soy una estrella de rock and roll ¿Quién se importa mucho? Yo tengo problemas en sueños en el link ¿Quién es esa chica? Pero si es lo que quiere de mí Yo tengo dinero que ilusión Tampoco tengo el cansa en calefacción Y hoy se importa mucho No tengo problemas en sueños en el link ¿Quién es esa chica? Pero si es lo que quiere de mí Yo puedo crucificar mis contradicciones Pues ellas son las que me confundican a mí Me lo canto, yo no sé con el mí Sé con la noche, según si tú estás junto a mí No tengo una foto que en dolor Tampoco soy una estrella de rock and roll Y hoy se importa mucho No tengo problemas en sueños en el link ¿Quién es esa chica? Pero si es lo que quiere de mí Yo puedo crucificar mis contradicciones Pues ellas son las que me crucifican a mí A mí lo canto, yo no sé con el día Según la noche, según si tú estás junto a mí No tengo una foto que en dolor Tampoco soy una estrella de rock and roll Y hoy se importa mucho No tengo problemas en sueños en el link ¿Quién es esa chica? No, no Pero si es lo que quiere de mí Y hoy se importa mucho No, no Y hoy tengo problemas en sueños en el link ¿Quién es esa chica? No, no Pero si es lo que quiere de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!